Sí, mañana los docentes nos movilizamos a Capital contra el ajuste que está implementando el gobierno de Macri, no solamente en la educación, sino en todos los ámbitos. Hay despidos en el Hospital Posadas, despidos en el Inti, también en la actividad privada. Han sido despedidos los mineros de Río Turbio y en tantas otras empresas. Así que mañana hay una masiva movilización donde van a venir no solo los docentes, sino otros sectores de trabajadores e invitamos a toda la población a sumarse porque todas las medidas que está tomando el gobierno están siendo para favorecer a los grandes grupos empresarios, quitándole a los trabajadores los derechos, el derecho a trabajar, el derecho al salario. Y los docentes en particular vamos a luchar también y vamos a plantear el tema de que queremos paritarias libres, sin ningún tipo de tope. El ofrecimiento del gobierno ha sido de un miserable 15% entre tramos y sin cláusula gatillo. Quiere cesar a los compañeros suplentes y provisionales que tomaron los cargos en condiciones estatutarias. Ha cerrado 10 escuelas del Delta, es decir, que viene con un ajuste brutal a los sectores más desfavorecidos. Así que mañana, justamente este miércoles 21, vamos a marchar contra toda esta política de ajuste y esperemos que sea una movilización masiva. Hay varios gremios que están convocados en esta marcha de Hugo Mayano, como por ejemplo AT y CTA. Pero volviendo al gremio de los docentes, que es lo que vos recién nos comentabas, Rodrigo, ¿cómo vienen las paritarias? ¿Cómo viene este comienzo de ciclo electivo con el tema del gobierno y los docentes? Mira, creo que este año ha sido un año que va a empezar con mucho conflicto porque de hecho ya derogó el gobierno de Macri la paritaria nacional. Es decir, antes los sindicatos nacionales discutían un piso salarial para todas las provincias. O sea, menos de eso, ninguna provincia podía pagar y la nación asistía a las provincias en caso de no poder pagar ese mínimo. Ahora, en este caso, el gobierno nacional se desentiende de esa colaboración que hacía con las provincias que no podían pagar el salario mínimo, que dicho sea de paso es un salario mínimo que hoy está rondando los 11.000 pesos. Y el gobierno quiere otorgar frente a ese salario un 15% en tres cuotas. La canasta hoy de pobreza es de 17.000, o sea que estamos 6.000 pesos abajo para no ser pobre. Nosotros desde la oposición estamos planteando que un docente no puede estar ganando menos de 17.000 pesos y de ahí tenemos que tener un aumento de un 30% que es lo que estiman las consultoras privadas de inflación. Y queremos que el salario sea salario básico, no queremos más sumas en negro. Por otro lado, el gobierno quiere despedir docentes, lo cual vamos a luchar para que eso no suceda porque tenemos un estatuto que protege la actividad y la estabilidad docente y por otro lado está cerrando cursos y escuelas, como está pasando en el Delta, que ha cerrado 10 escuelas de isla. Entonces el gobierno tiene planificado no defender la educación pública, no le interesa, lo único que quiere es recortar esas partidas para otorgar y pagar los intereses de la deuda tanto nacional como provincial. El gobierno nacional se ha endeudado en 100.000 millones de dólares y el gobierno provincial en 75.000 millones de pesos. Eso puede ser plata que puede traducirse en obras, pero ahora hay que empezar a pagar. Entonces esa recaudación que ellos quieren obtener de más lo van a hacer a costa de pagarnos salarios bajos, de cerrar escuelas y también tiene el propósito este gobierno de Vidal de tomar nuestra caja jubilatoria, el IPS, que es una caja jubilatoria superhabitaria y hacerse dueño de ese dinero también para estos menesteres que es pagar la deuda pública.